Por unas hojas Cansos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Música Me miraron con desprecio Fríamente y sin enojos Y al notar aquel desprecio De ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo Sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Que un viejo amor Música Música Gracias por ver el video.